No es una cuestión de gustos, sino una determinación que tiene que tomar el Congreso del Estado. Recalcó el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, al ser cuestionado sobre su aspiración a convertirse en gobernador sustituto de Michoacán. No es una cuestión de gustos, es una decisión que tendrá que tomar el Congreso del Estado en su momento y esperemos que, como deba de ser, será de la mejor manera para que el Estado siga transitando en un plano de gobernabilidad hacia las mejores condiciones que siempre se han procurado. El encargado de la política interna de Michoacán dijo que el Congreso local, sin intromisión de ningún otro poder, será quien determinará quién llevará la rienda del Estado durante un año tres meses. Es una determinación de la legislatura del Estado y somos respetuosos de la soberanía del poder. Marco Vinicio dijo estar más enfocado en resolver las necesidades de la entidad que en formar parte de la terna de candidatos a la gobernatura de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.